Un fuerte sismo de magnitud 6.6 sorprendió a los guatemaltecos la madrugada de hoy, cuando eran la 1 con 29 minutos. El epicentro se ubicó a 85 kilómetros al oeste de San Marcos, a una profundidad de 114 kilómetros. El movimiento telúrico fue sensible en todo el territorio nacional. Frente a la emergencia resultante, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red declaró alerta anaranjada. Sergio Cabaña, secretario de la institución, informó que los departamentos bajo alerta son Quetzaltenango, Retauleu, San Marcos y Xuchitepeques. Muchas de estas viviendas ya estaban afectadas por los sismos anteriores y que las casas son de construcción de adobe. Eso es que produce más afectación al momento de un sismo. El funcionario agregó que por el momento se registran 333 personas afectadas, 55 damnificadas, 5 heridas y 2 fallecidas, un hombre en Retauleu y una mujer en San Marcos. Además, se contabilizan 55 viviendas dañadas en su infraestructura. El presidente Jimmy Morales indicó que se han girado instrucciones a los ministerios e instituciones para que atiendan cualquier tipo de emergencia que resulte del incidente. También hay víveres para aquellas personas que lo puedan necesitar. Se ha dicho e instruido al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo que puedan tener en apresto todos los recursos que puedan necesitar las personas de Conred en caso de ser necesario. Y la instrucción para finanzas es que los recursos que puedan necesitarse sean asignados. La Conreda ha movilizado tres equipos de respuesta inmediata hacia los departamentos de Xuchitepec, Quetzaltenango y San Marcos. También trasladó otro equipo de intervención a la ciudad altense, donde se reportan los daños más severos en viviendas. Para prevenir mayores afectaciones, el Ministerio de Educación suspendió las clases en los departamentos antes mencionados hasta nueva orden. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda estará trabajando para la limpieza de no menos de 50 derrumbes en las diferentes carreteras del país. Para Desea TV informó Noe Pérez.